Amor, escucha lo que escribo pa' ti Aunque no estés aquí, sabes que pienso en ti Y quiero yo decirte que te quiero Y que me encanta, me encanta tu sonrisa Y aunque no estés cerca, te amo a la distancia Y no sabés cuánto espero ese día Para decirte lo mucho que te quiero Y que te anhelo, te amo, soy sincero Amor, escucha lo que traigo pa' ti Lo que traigo yo Sincero amor Amor, escucha lo que traigo pa' ti Lo que traigo yo Sincero amor Amor, escucha, te amo demasiado Y son tantas cosas, solo quiero estar a tu lado Y quiero ya que vengas a Perú Que estés conmigo para formar junto en Revolu Preciosa, escucha, escucha lo que digo Sabes lo que escribo, mi pasión es estar contigo Y yo quiero decirte que te quiero Porque tú eres mi pasión es estar contigo Porque tú eres mi anhelo Y soy sincero Amor, escucha lo que traigo pa' ti Lo que traigo yo Lo que traigo yo Sincero amor Amor, escucha lo que traigo pa' ti Lo que traigo yo Sincero amor Amor, escucha lo que traigo yo Sincero amor Amor, escucha lo que traigo yo Sincero amor Amor, escucha lo que traigo yo